El Barça es un club muy grande, con grandes jugadores que están ya acostumbrados con los temas escos y entonces ya ahora son más unidos que nunca. Por eso ya el declick empezó desde 2015 y a partir de este día empezaron otra vez en el buen camino. Bueno, de verdad es que el Leo está siempre bien. No puede estar siempre a tope, pero siempre ha marcado goles, siempre es decisivo. Y ahora más que nunca. Y yo creo que para el equipo es mejor tener un Leo a tope siempre que de vez en cuando. Bueno, es un detalle importante. Siempre intento ser más humilde posible, ayudar a la gente, ser un ejemplo sin querer, pero la vida es así. Hay que pelear para mí mismo, pero también para mi familia. Es un poco el camino que hay que enseñar y dar a la gente que también está sufriendo. Con lo que sale del fútbol, la mitad es verdad y la otra mitad que no. Bueno, como he dicho antes, un jugador no puede estar siempre a 100%. Y sabiendo que Leo y Ronaldo son los dos grandes del mundo, yo creo que la gente se fijan más en ellos. Pero no dudaré ni del Leo ni de Ronaldo porque son grandes. Bueno, Ronaldo solo se tiene que recuperar. Y siendo un jugador profesional también puede tener problemas en su vida privada. No, tengo una oferta del Barça, toda la gente ya lo sabe. He hablado muchas veces con el presidente. Solo he dicho de momento que no estoy decidido y tomaré mi tiempo para tomar decisiones, que no tengo prisa. ¿Quién es el favorito para ganar esta liga? Eso no es una pregunta. Es una lógica. No tienes dudas. Al Barça. Los jugadores de fútbol o deportistas estamos en una brujoja y muy diferente de los demás. Tenemos muchas ventajas, pero no hay que olvidar que somos gente normales, que pueden sufrir de enfermedad o de problemas cualquiera. Y he aprovechado de este trabajo porque era mi sueño, pero sin olvidar a la gente y sobre todo a la gente que necesitan ayuda. Bueno, el deporte es para mí la mejor manera de enseñar a toda la gente que vivir con otra gente de otro país, de origen diferentes, ayudan a crecer, nos educan a todos, nos permiten aprender muchas cosas, aparte del idioma, pero sobre todo como se vive en otro país. Y después intentar serlo más unidos y transmitirlo en el campo para al final obtener objetivos y ganar títulos si se puede.